Sin duda, la Catrina es quien más llama la atención aquí de nuestro stand de Michoacán. Su elegancia, y vea nada más, al extender sus alas de mariposa. ¿Representa algo en especial estar aquí en la Feria de Turismo de Madrid? Claro que sí, amigos, los invitamos a venir. Venimos representando al estado de Michoacán especialmente para invitarlos a que conozcan nuestro santuario de mariposa monarca ubicado en el municipio de Angangueo. El santuario se llama El Rosario, entonces ahí los esperamos para que vean las colonias de mariposas que llegan desde los bosques de Canadá hasta los bosques de Pino y Ollamel del estado de Michoacán. Michoacán es el alma de México. Me queda claro que usted es, yo creo, la más fotografiada en este momento. Bueno, pues hemos tenido la suerte porque nos preparamos con mucho tiempo. Traemos el vestuario y siempre está limpio, perfecto. Las mariposas en su lugar, ubicadas a la gente, le ha gustado mucho, lo cual les agradezco a todos los que me toman fotografías o video. Pues para eso estamos, para atenderlos y para servirlos, amigos. Gracias. Adiós. Adiós.